Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo la review del episodio 1009 de One Piece. Como ya sabréis no voy a hacer spoilers del manga por mucho que yo sea lector y Nakamas os recuerdo que deberéis estar suscritos si os gustan este tipo de vídeos y también que actives la campanita para que Youtube os avise de que subo un nuevo vídeo y así podáis verlo porque muchas veces ni llegan los vídeos, no se notifica y ese tipo de cosas. Así que activad la campanita y suscribiros a Nakamas y si os gusta mucho el vídeo recordad dejar un buen like. Por cierto en este vídeo no va a haber saludos personalizados ya que estoy preparando otro vídeo aparte que sí que los tendrá. Así que nada, comencemos. Vamos con el punto número 1 Nakamas porque tendríamos a la que no es Mugiwara y la que no va a ser Mugiwara. Esto por meterme un poco con la gente que le gusta a ella pero vamos, no es nada personal, simplemente me hizo gracia pensar en esa forma de llamarla cuando vi el episodio y simplemente es eso. Y que yo no la veo ni la he visto nunca como Mugiwara, vamos, pero para nada. El caso es que estaba Carrot ahí junto a Wanda, Carrot está súper enfadada porque tiene delante de ella a Perospero, el que causó la muerte de Pedro, entre muchos otros factores obviamente, no solo fue Perospero. Y claro Carrot estaba enfadadísima, estaba a punto de transformarse en su forma Sulong, una forma que ya hemos visto en otras ocasiones, en Whole Cake por ejemplo. Y Wanda trata de calmarla y decirle que tiene que relajarse, que tiene que esperar a utilizar su transformación contra Kaido. Que parece un poco, vale, se entiende que no es así, vale, se entiende que es simplemente que se transforme en Sulong para pelear con Kaido. Pero parece que Wanda se lo dice como, mira, eres nuestra arma secreta, tienes que guardar tu transformación para cuando estés frente a Kaido poder derrotarle. Parece que lo dice un poco así cuando en realidad es, pues ya ves tú, ¿no? Ya hemos visto Inuarashi y Nekomamushi de momento lo que han hecho contra Kaido en forma Sulong y no es nada del otro mundo. Y en ese sentido queda un poco gracioso. Pero bueno, veríamos a Wanda calmando a Carrot para que no se transforme y luego veríamos un flashback de lo que pasó con Pedro. Diciendole Pedro a Carrot la frase que Roger le dijo a Pedro, lo de que cada uno tenía su momento y todo eso y su misión en la vida, por así decirlo. Wanda en el presente, sin saber que ella también lo estaba recordando, también le dice la misma frase a Carrot. Y vemos de repente como ambas se transforman en Sulong, ya no hay que reservarse para Kaido, si esta era la única arma que tenemos para derrotar a Kaido la hemos perdido, porque tanto Wanda como Carrot van a atacar a Perospero. Y punto número 2, ambas atacando a Perospero. Consiguen atacarle a la altura de la cara, a la altura de los ojos, vamos, parece que le estaban atacando los ojos como para dañárselos, para dejarle ciego, pero no es así. Vemos las heridas alrededor de los ojos de Perospero, pero parece que los ojos los tiene bien. Esto si recuerdo bien, en el manga fue exactamente igual, al menos el ataque a Perospero. Perospero pues se burla un poco de lo que pasó con Pedro y todo eso. Hay un flashback de la muerte de Pedro, Perospero se sigue burlando, en plan de bueno, no fue mi culpa, porque no sé qué. Ya sabéis, lo que haría un típico villano. De repente Big Mom, que tenía entre sus manos a Marco, que después de una pequeña pelea, pues yo qué sé, le consiguió atrapar. De repente Marco se queda parado mirando a Big Mom 10 minutos y esta va por él y la agarra ahí con la mano. Y ya sabéis lo que pasó en el episodio 1037 o 1038, no recuerdo, pero bueno. Que Big Mom agarró a Marco, le tiene entre sus manos y dice, bueno, tengo a este tío que es súper fuerte aquí, al Fénix, entre mis manos. Podría darle un buen golpe, podría hacer lo que sea. Y lo que decide es lanzarle contra Carrot y contra Wanda. No me preguntéis por qué, quedó súper gracioso, pero Big Mom dice, bueno, le lanzo para allá. Y lo lanza contra estas chicas, contra Wanda y Carrot. Y es en plan de, yo qué sé, reviéntalo contra el suelo, trata de hacerle daño para luego no tener que volver a encontrárselo y pelear. Pero no, se lo lanza a estas dos en plan de, bueno, aquí tenéis vuestra basura, toma, Marco el Fénix, para ti. Y quedó bastante gracioso y Big Mom dice que, bueno, que se pira, que no tiene tiempo que perder. Que tiene que ir a ver lo que hace Kaido y todo eso. Y bueno, deja a su hijo abandonado, a Perospero, junto a Wanda y Carrot. Y en este caso también Marco. Así que no sé, a lo mejor Big Mom está abandonando su hijo ahí demasiado la suerte. Porque claro, dejar a Perospero solo con Marco, ya me parece preocupante, porque Marco creo que, vamos, se los olea. Pero es que encima están en su long, Carrot y Wanda. Así que Big Mom acaba de perder a un hijo. Pasamos al punto número 3, Nakamas. Veríamos a Page One, que ataca de repente a Kobayashi, ¿cómo se llamaba? Voy a buscarlo. Komachillo, Komachillo se llamaba. He tenido que mirar las notas del episodio anterior del 1008 para saber el nombre. Page One ataca a Komachillo. Ya sabéis que este había mordido la cabeza ulti. Bueno, la cabeza y medio cuerpo a ulti para salvar a Nami. De otro cabeza hace un presionante de ulti. Y ahora vemos, Nakamas, cómo se da la vuelta a la tortilla porque es Nami la que intenta imitar la voz de Usopp. Diciendo, pues ya sabéis, tonterías y todo eso, provocando tanto a Ulti como a Page One para que fueran a atacar a Usopp en lugar de a ella. Lo que estaba haciendo Usopp en estos episodios de imitar a Nami para que la atacaran a ella en lugar de a él. Otra escena que me hizo bastante gracia. Sí que es verdad que este chiste se ha repetido bastante. Pero bueno, creo que esta es la última vez que lo veremos. Esta es la otra versión. Nami imitando a Usopp en lugar del revés. Y queda gracioso. Y ya sabéis que todo lo que sea divertido o gracioso para mí aporta bastante a la serie. Aunque no avance demasiado la trama, si al menos te lo pasas bien y te entretienes, aunque no avance la trama súper rápido, a mí me parece genial. El caso es que veríamos como el pobre Usopp, después de la burla de Nami, se lleva otro golpe más de Page One. Sale volando, al final acaban todos encima de Comachillo, tanto Nami, Usopp y Otama. Aparece también un babuino gigante del que me acordé en nombre y lo apunté, que es Hijimaru, si no me equivoco. Nami le pregunta a Otama que qué hace ahí, ya que están escapando todos encima del perro de Comachillo. Y Otama dice que la trajo un enemigo. Así que bueno, Nakamas. Si habéis leído el manga y recordáis quién es, dejadlo abajo en los comentarios. Y si no sabéis quién es, pues dejadme quién pensáis que puede ser el enemigo que ha traído a Otama hasta Onigashima. Punto número 4, Nakamas. Las transiciones, ya lo sabéis, todos en comentarios, ya que habéis bajado a comentar eso, de Otama. Dejar en comentarios también F por las transiciones, para que vuelvan las transiciones antiguas del flashback de Oden, súper bonitas y haciendo referencias. Punto número 5, Nakamas. Yamato. Sí, Yamato, un personaje que parece poderosísimo contra la división blindada. Los cuales se cubren, como si le sirviese algo cubrirse contra el hijo de Kaido, el hijo de un maldito Yonko, que se presupone que es fortísimo. Pues todos se cubren con sus escuditos, llega Yamato, los revienta bien de un golpe. Voy a comentar algo que me dijo Aniki, que es bastante curioso y que da para pensar. Y me dijo que por qué Yamato lleva el arma como la de Kaido, si en teoría lo aborrece. Y no lleva una katana o una espada o como quieras llamarlo de Oden, ya que tanto le gusta Oden. Y bueno, es verdad. Pero he de decir que a Yamato este arma, con ese tamaño y todo lo que sea, le queda bastante bien, aunque no sea Kaido. Haciendo referencia a que Kaido es su padre, por mucho que no le guste. A mí me gusta así. El caso de Nakamas es que la división blindada esta ataca tanto al Shinobu como a Momo. Yamato se pone en medio para protegerlos. Estaba claro que lo iba a hacer y lo que iba a estar claro en Nakamas también es que Momo iba a utilizar el Haki del Conquistador. Y dirás, ¿cómo que Haki del Conquistador? ¿Desde cuándo han dicho que Momo tiene eso, por mucho que escuche y tal? Sí, sí, sí. Haki del Conquistador otra vez de Momo porque se pone entre los pechos de Yamato. Este niño no sé cómo lo hace, pero acaba de los pechos de Robin, de Nami, hasta de Black María, cuando es su enemiga también. Momo tiene Haki del Conquistador, va a conquistar a todas las mujeres del mundo de One Piece. Ya le vemos aquí entre los pechos de Yamato. Y no entiendo qué pasa a Nakamas, ese Haki es el más poderoso de todos sin duda. Y está claro que Sanji le envidia y le odia. Y para terminar con este punto, Nakamas, tendríamos una cosa bastante curiosa de Yamato. Una cosa curiosísima, ¿vale? No voy a hacer spoiler, que quede claro, no voy a hacer spoiler, no voy a decir nada especial, nada que os haga spoiler, vaya. Pero he de decir que esto no ocurre así en el manga. Si no me equivoco, si no estoy muy loco, si no recuerdo bien, tal. Esto no era así en el manga. De repente vemos como Yamato le cambia la boca por unos colmillos y empieza a salir fuego azul alrededor de ella porque se enfada muchísimo con Sasaki. El cual dice que la va a derrotar, tal. Que por muy poderosa que sea van a matar a Momo y tal, Yamato se enfada. Y es cuando pasa esto. Empieza a salir como fuego azul alrededor de ella y también vemos como su boca cambia por unos colmillos. Ya sabéis que soy lector del manga, así que evidentemente comento lo que he visto, no lo que va a pasar, porque no quiero haceros spoiler ni joderos la serie. Así que no comento nada más, simplemente las imágenes que hemos visto y decir que creo que en el manga no fue así, ¿vale? De nuevo, los que habéis leído el manga y estáis viendo este vídeo, dejádmelo en comentarios, sin hacer spoiler también, por favor. Y nada, algo que queda bastante curioso. Punto número 6, Nakamas. Aparecería Franky. Y detrás de él aparecería Hacha. Ya sabéis lo que es Hacha, es el... ¿Cómo se llamaba? El Nambar. El Nambar este gigantesco que está corriendo detrás de Franky. Ya sabemos que Franky va en el general Franky, en el Franky Shogun este, vamos, está totalmente blindado así, súper grande. El otro lo ve como un juguete, así que va detrás de él todo el rato. Hacha acabaría atacando a Franky, creando un gran agujero en el suelo por el que Franky está a punto de caer, al igual que Yamato, Momo y Shinobu. Vemos una pequeña conversación entre Franky y Yamato. Franky le dice, ¿tú quién eres? Yamato le dice, soy amigo de Luffy, confío en mí y tal. Y Franky dice, bueno, si es amigo de Luffy, pues confío en ella y ya está. Como deberían de haber hecho Shinobu y Momo hace 20 episodios, vamos. El caso es que Franky, pues hace amigo de Yamato ya, dicen que sí, que son colegas, que confío en ella. Y Yamato utilizaría a Haki de repente, Haki de Endurecimiento, para lanzar un buen golpe contra Hacha y derrotarlo. Vamos, al gigantón este le dejó tieso. Adiós el Nambar, un número menos, porque el ataque de Yamato le dejó tieso y veríamos como Franky se queda ahí. Y lo que se va a ver Nakamas, o lo que parece que va a pasar, es una batalla entre la división blindada de Sasaki y Franky. Si lo pensamos, Sasaki es del Tobiropo, Franky no es el más fuerte de los Mugiwaras, así que es muy probable que estos dos peleen. Además, si lo pensamos también, esta es la división blindada, Franky está blindado también con sus armas de robot y todo eso, el Franky Shogun, así que bueno, parece ser que esta pelea se va a dar. Llegando al punto número 7, Nakamas, simplemente muy cortito, la escena final, en la que veríamos a Yamato, que va corriendo con Momo y Shinobu, tratando de salvarles después de haber caído por el agujero y todo eso. Pero, evidentemente van a seguir siendo perseguidos, hasta que Yamato dice que Momo liderará el nuevo amanecer. El nuevo amanecer, tal y como decía también Pedro, en lo que hemos visto el flashback de que estaba muerto y todo eso. Bueno, antes de morir, quiero decir, cuando estaba hablando con Carrot, en el primer flashback que hemos visto en este episodio. Que llegaría el nuevo amanecer y tal, muchos piensan que Luffy va a ser el causante de esto, del nuevo amanecer. Y que por eso Pedro dio la vida por ellos, pero aquí es Yamato la que dice que cree en Momo para traer ese nuevo amanecer. Después de esto también hay una escena que no voy a comentar, porque creo que es un poco rara e interpretable, así que bueno, dejo ahí el comentario, pero nada más. Y nada Nakamas, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido bastante. Si es así, por favor, suscribiros si aún no lo habéis hecho y también recordar activar la campanita porque es muy importante. Tan solo tenéis que hacerlo una vez Nakamas, si la activáis una vez no tendréis que hacerlo nunca más. Y si no estás suscrito, también te suscribes y no tienes que volver a hacerlo nunca más. Suscríbete a mi canal y activa la campanita porque si no YouTube no notifica de nada y no voy a tener muchas visitas, la verdad, que es lo que está pasando últimamente. También porque subo menos vídeos, obviamente. Y nada Nakamas, que espero que os haya gustado. Os voy a dejar por aquí la derecha otro vídeo, que creo que os va a encantar. Además dejaros por aquí la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.